Con la carta de cambio de campo puedes cambiar tu portería con la de un contrario. Para poder usar el cambio de campo tanto tú como tu rival debéis estar defendiendo una portería y se intercambian únicamente la portería y las pelotas, es decir que el número de goles en contra también se está intercambiando. De esta manera las cartas de jugadores defensores pasan a ser atacantes y viceversa.